El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén Buenos días, Claudia Vázquez, gusto se los da nuevamente Es un día parcialmente nublado en Victoria, al igual que en Ciudad Mante La temperatura no se mueve, una temperatura estable de los 25 grados centígrados La temperatura ambiente Mante continúa reportando 24 grados Y Abundio Hernández nos sigue reportando 23 grados en Soto La Marina Vamos a ver cuáles son las probabilidades de lluvia tanto para Mante como para su capital Victoria Pues para Victoria hay 20% en la posibilidad pluvial Y en Ciudad Mante pues no es mínima la posibilidad de lluvias en Ciudad Mante Por lo pronto aquí vamos a continuar con cielo parcialmente nublado Repito, igual que o parecido en Ciudad Mante Y la temperatura máxima para cerrar la jornada el día de hoy será de 33 grados la temperatura máxima 34 la temperatura en Ciudad Mante será la máxima el día de hoy Mínima para mañana 24 grados, mínima para mañana viernes La puesta del sol es a las 20 horas 27 minutos Amén de lo que diga la Madre Naturaleza y nos reporte también El Servicio Meteorológico Nacional mañana es el día Mañana 14 en que entramos al calor de perros A la canícula hasta el 22 de agosto Y después del 22 quedan por ahí los remanentes de esta canícula O sea, queda todavía el sentir Pero bueno, vamos para adelante Y a la noche, hoy por la noche de jueves Tenemos cielo parcialmente nublado Temperatura de 28 grados, posibilidades de lluvias 5% Y viento del sur con 11 kilómetros por hora Pero haga planes y compromisos para estos próximos 5 días A partir de mañana viernes tenemos cielo parcialmente nublado Sin lluvias, entra la canícula sin lluvias 35 la máxima, 21 la mínima El sábado tenemos 36 la máxima, 21 la mínima Y pocas probabilidades de lluvia para el sábado El domingo tenemos muy soleado el día Pero el domingo tenemos un 20% 20% de posibilidad pluvial ya por la tarde-noche 35 la temperatura máxima, 22 la mínima El lunes tormentas por la tarde Hay 60% de posibilidades para que llueva Y la temperatura se nos va a 35 grados el lunes 22 la mínima Pero pues ya de vacaciones Martes muy soleado, 34 la máxima, 22 la mínima Y 20% de posibilidad pluvial Laredo, Reynosa y Matamoros Nuestra frontera Tamaul y Peca se va el día de hoy Con tormentas aisladas para Laredo Hay un 30% de posibilidad 35 la máxima, 26 la mínima En Reynosa y Matamoros Cielo parcialmente nublado Reynosa 36, 26 la mínima En Reynosa hay 20% Al igual que Matamoros para que llueva Matamoros se va con 33, 25 la mínima Sotoramarina, repito 35 la máxima, 23 la mínima En Sotoramarina hay un 20% de posibilidades para que llueva Ciudad Mante Pues parecido a Ciudad Victoria Estamos parcialmente Más que parcialmente nublado Casi nublado Pero sin embargo Más adelante tendremos soleado El espacio Bueno, Tampico, Maduro, Altamira Se reporta con 20% de posibilidades pluviales 30 la temperatura máxima, 25 la mínima En González hay En González hay cero posibilidades de lluvias Al igual que Ocampo Y se van con temperaturas González y Ocampo de 32 grados Las máximas, 22 la mínima En Monterrey, Nuevo León Si les llueve Hay un 40% de probabilidades para que llueva En Monterrey con tormentas dispersas 31 la máxima, 21 la temperatura mínima Para la ciudad de Monterrey 25 grados aquí en Victoria 24 en Ciudad Mante Vamos a ir para nuestra audiencia de televisión De Canal 30 de Ultravisión Y Jaime Zamarripa que nos presenta La gráfica y las imágenes Para que usted nos vaya leyendo Y para que usted vaya escuchando también Tenemos tormentas muy fuertes Tenemos tormentas más fuertes Y se prevé que durante el día de hoy En las próximas horas Tengamos tormentas muy fuertes Pero esto será en zonas de Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz Así como tormentas fuertes en regiones de Sonora, Chihuahua, Zacatecas Y Nayarit, Jalisco y Colima Bueno, así mismo se pronostican lluvias Con intervalos de chubascos en sitios de Nuevo León, San Luis Potosí Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Puebla Se prevén rachas de viento superiores A 50 kilómetros por hora Con posibles tolvaneras o torbellinos En Chihuahua, Coahuila, ¿dónde más? Nuevo León y Tamaulipas Así como rachas mayores a 50 kilómetros por hora En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Lo informo Que las condiciones mencionadas serán ocasionadas por una zona de inestabilidad Que se ubica en el noreste de México El paso de la onda tropical número 13 por el occidente de la República Mexicana La onda tropical número 14 localizada en la península de Yucatán Y un canal de baja presión Se extenderán en el noroeste, el occidente y centro del país Ya por último dato Es que se prevén temperaturas máximas que podrían superar 40 grados Celsius En Baja California, Baja California Sur y Sonora La tormenta tropical Fernanda Hasta las 4 de la mañana del día de hoy Tiempo del centro de México Se ubicó en el Océano Pacífico Aproximadamente a 1.320 kilómetros al sur Suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur Con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora Rachas de 100 y desplazamiento al oeste A 17 kilómetros sin generar efectos en el país Así están las condiciones del clima Espero usted, usted bien informado A través de ORT Noticias, área de meteorología Hablando de ORT Noticias La primera emisión de esta mañana Vamos con Claudia Vázquez Para continuar con la información Y Claudia, hasta mañana Amén